Una nueva víctima deja un accidente de tránsito que se presentó la noche este jueves en inmediaciones de fertilizantes colombianos cerca al sector del barrio Nueva Esperanza. Un joven de 19 años de edad, identificado como Mario Morad Vides, perdió la vida en este hecho dejando a otro más herido. El fatal accidente se habría presentado hacia las 8 y media de la noche en el sector entre las comunas 5 y 6 de Barranca Bermeja. Según información, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y al parecer pierden el control del vehículo estrellándose contra un árbol, quedando gravemente heridos y siendo trasladados hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio. Pese a la atención de los galenos, Mario Morad Vides fallece ante las fuertes lesiones que sufrió. En este hecho se pudo conocer además que una vez presentado el accidente, la comunidad levantó la motocicleta y la guardó en una de las casas del sector, alterando así la escena para determinar las posibles causas del accidente por parte de las autoridades. Del estado de salud del otro joven aún no se tiene conocimiento. Se está a la espera del pronunciamiento de las autoridades para conocer detalles de ese suceso que deja una persona fallecida.